¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Venus y bueno chicos. Hoy voy a hacer el reto de estar jugando a Piggy, estando en primera persona. Y bueno chicos, espero que os guste este reto. Y bueno chicos, estamos en el hotel chicos. Y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Hola a todos! Bueno, creo que voy a votar el nuevo mapa. Y bueno, espero que se haga un nuevo mapa, la verdad. Para que vote. Y bueno, va a salir la casa, obviamente. Es que tenía dos votos, pero ¿por qué no preferís el nuevo? Y bueno, vamos a votar Player, porque es que si no es imposible. Y bueno, vamos a esperar. ¿Vale? Intermission. ¿Ya? ¿Ya es Player? ¿Vale? Y bueno, espero que no me toque. A ver. Vale, no me ha tocado. Y bueno, vamos a jugar el mapa de... de... ¡Ay! Chicos, lo acabo de decir y ya se me olvida la casa. Y bueno, espero que no los maten. Ya que seguramente se me dé muy mal como en la otra partida. Chicos, es que no ha durado ni dos segundos, creo. Chicos, que me han matado súper rápido. Y bueno, no importa. A ver. Por favor, que no me aparezca el piquito en la cara. Es que estoy bastante acostumbrado a que me aparezca en la cara así sin sentido. O sea, tú... Yo abro una puerta y, por ejemplo, alguien se salva, pero yo abro una puerta y de repente me aparece en la cara. Y bueno, eso no... Eso no me gusta. Eh... ¿Vale? Aquí no hay nada, chicos. ¿Dónde está la llave? Creo que alguien la ha cogido, chicos. Me están haciendo sufrir, en serio. Tío, es que no está aquí. Si no está aquí, tiene que estar arriba. Así que vamos a ir arriba. Vale, la pepa está ahí. O sea, papá Pig. Así que vamos a intentar escapar. Y bueno, vale. Hay un señor que está súper vestido, súper raro. O sea, es muy raro. Está como azul y con ladrillos. Pero bueno, chicos, lo importante es saber dónde está el piquito. Y creo que está arriba. Y no sé dónde ha puesto la llave. Ah, vale. Ya, chicos, lo acaban de abrir. Eh... ¿Vale? Voy a subir un poquillo el volumen porque tampoco quiero que me mate mal. Está aquí. Está aquí la pepa. Y bueno, espero que no les maten porque es que si no, pues va a ser un poquillo más difícil. Voy a intentar esquivarlo, chicos. Luego la pisaremos. Eh... ¿Vale? No, no, no. Me viene la pepa. Ah, no, no, no. No viene. A ver si qué. Estoy intentando distraerla porque como les mate, pues... Pues vamos a tener menos compañeros y voy a morir porque... Eh... No va a tener... Nadie le va a distraer. Y bueno, a ver, abrirlo, por favor. Eh... ¿Vale? Cogemos rápido la llave azul. Y bueno, vamos. Chicos, el primer objeto que cojo en esta partida. Y ya ha pasado como un minuto. ¿Vale? Eh... Lo primero es mirar, eh... Si está. Y bueno, chicos, eh... ¿Sabéis que hay un vídeo donde, uff? Donde hay cinco hacks de pie aquí y pues el que acabo de hacer está ahí. Así que si lo queréis ver y aprender, pues lo podéis ver. En casi todos los sitios funciona. Y chicos, está... está sin moverse. Así que voy a aprovechar y voy a pasar como estos. Y bueno, eh... Vale, vale, vale. Eh... Tengo que tener mucho cuidado. Chicos, es que tengo miedo que me mate y que salte por la ventana. Bueno, es ahora o nunca. Así que vamos a coger la llave amarilla y tenemos que ir al sótano. Así que... Chicos, como se me mueve ahora, me voy a morir. Así que espero que no me venga. Por favor, Diosito. Diosito, sé bueno conmigo. A ver. ¿Vale? Por favor, no vengas. No vengas. No vengas. A ver. El código. Eh... ¿Vale? Espero que no venga. ¿Vale? Bueno, mal. Chicos, le están distrayendo si se ha movido o algo. Es que creo que ni que se ha movido. Así que, pues bueno, no importa. Eh... Lo importante es que los da más tiempo. Así que, pues... No importa. Vale, chicos. Aquí no hay nada. Ya lo podemos mirar y no hay nada. Así que... Pues podemos irnos a otro lado. Es que tengo miedo de que de repente se quede... Sin AFK, chicos. Es que está AFK. Y como se ponga así una AFK. O sea, que se mueva. Pues me voy a morir ahí. Me piso una trampa. Pero bueno. Chicos, prefiero pisarla ahora que no viene. A pisarla luego. Y que me mate. Chicos. Y bueno. Vale. Creo que alguien... Vale. Ese tiene la llave inglesa. Y bueno. Vamos a aprovechar. Corre, 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 corre. Eh... Vale. La llave naranja. Tenemos que ir al sotano. Y... Bueno. Espero que no me mate la pique. Voy a hacer otra vez esta técnica por si me matan. Vale. No hay nada. Esto es lo bueno. Así que, pues... Vamos a pasar tranquilos. Ay, babosa. Me asustas, burra. ¿Pasado? Dios mío. Dios. La que me acabo de salvar. Pero que está en mi cara. What? A ver. ¡No, señor! ¡No! Se ha muerto. Se ha muerto. Pues te cierro la puerta. ¿Vale? Espero que no venga. No, no creo que venga, ¿no? Yo qué sé. Bueno, da igual. No. La piso, la piso. No, no. Tengo que cerrar la puerta. Por si acaso. Vale, vale, vale. No, venga. Ábrete, ábrete. Que no se abre. Que no se abre. Vale, vale, vale. Creo que no voy a escapar de aquí. No voy a escapar de aquí. ¿Vale? Vale. Voy a coger el martillo. Es ahora o nunca. Podemos escapar por la otra salida. Así que es ahora o nunca. Ay, no. Por favor, que no esté ahí. Por favor. No está aquí, chicos, chicos, chicos. No. Bueno, chicos, ya estamos en la estación. Y bueno, espero no morir tan fácilmente. Y bueno, le ha tocado a un topo, chicos. Y bueno, vamos a intentar no morirnos. Sobre todo con este caldo, chicos. Que no sé si es el caldo de la sopa. Yo lo llamo así. Pero bueno. Ahí viene un señor, ¿no? Creo que sí. Ahora sí. No, no. Ayuda, ayuda. Ayuda. Que viene la topa. No, es que aquí como muera. Es que esto es lo que más salió de este mapa. Ayuda, ayuda, ayuda. No, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Uf, una mal. Creo que hay que ir por la otra chica. Creo que la va a matar. Yo que sé. Pero bueno, no importa. El caso es que tenemos que sobrevivir nosotros. Así que no importa. Eh, vale. De momento yo no veo que aquí esté la pepa. Así que estamos genial. Bueno, espero que la topa no venga. Dios mío. Qué tensión. Qué tensión. Vale, eh, creo que esto ya lo han abierto. Así que, eh, vamos a coger esta llave roja. Creo que no la han abierto, ¿no? No sé, creo que no. Bueno, vamos a abrirlo. Y voy a ir con cuidado porque estaba en esta zona. Así que, eh, voy a tener un poquillo más de cuidado que nunca. Así que, a ver, espero que no venga por detrás. Porque es que también, eh, pues, ah, mira. La señora sigue viva. ¡Ah! 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 Y bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle like y suscribiros. Y bueno, chicos, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video